¡Suscríbete! Lo que quiero de vosotros no es que seáis competitivos, es que seáis personas. En ese bosque pasan cosas. 5 de octubre de 1972. Orfanato, la Laguna Negra. Siento como si alguien nos estuviera espiando. ¡Aula! ¡Aula! Tengo miedo. La estaña desaparición de 5 niños tuvo que al cielo del orfanato, la Laguna Negra. ¿Esto era un orfanato? Abuela, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡Son para comerte mejor! Ese chico que buscas es mi hijo. Tú no eres como tu padre. El mundo no se acaba en ella. Todo el mundo tiene secretos. Primero fue la luz y luego empezaron los crímenes. Hemos encontrado una película antigua en el motor. Se veían órganos. Esos niños no tenían padre. Tráfico de órganos. Tráfico de órganos. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!